A la fresca sombra llenada A la fresca sombra llenada No, no somos ni Romeo ni Julieta Ni estamos en la Italia medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla el sol radiante de esplendor A veces yo siento miedo al ver mi felicidad Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clapan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Y viva la vida y arriba el amor Aire de fiesta, los chicos y chicas Ratiantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha Para, pa, pa ¡Ja! Vamos decididos a pasar este día Con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos Buscando en el bol de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Color en el cielo, color en las nubes Azul en tus ojos es todo color Y mis sueños se vuelven de rosa y de oro Colores que cambian alrededor Color en el cielo, color en las nubes Azul en tus ojos es todo color Y mis sueños se vuelven de rosa y de oro Colores que cambian alrededor